Última reunión del año de los diputados, claro, sesiones ordinarias. Nos informa en vivo Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, te escuchamos. Gracias, Alejandro. A las 12 de la noche finaliza el periodo de sesiones ordinarias. En el Congreso de la Nación está sesionando la Cámara de Diputados 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones. Marcaron la aprobación de la Cámara Baja al proyecto de ley de identidad de género que ahora irá a ser debatido al Senado Nacional. Esto permite a las personas homosexuales que han optado por un sexo diferente al de nacimiento cambiar su nombre de pila. Esta es la aprobación que ha dado la Cámara de Diputados como uno de los temas a tratar en esta jornada, como bien decías, última sesión de trabajo de la Cámara Baja. El próximo 6 asumirán en sus cargos o jurarán como nuevos diputados nacionales la mitad de la Cámara Baja. Vamos a estar informando desde aquí, desde el Congreso, sobre las alternativas de esta última sesión de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo contó Juan Carlos Bartolotta, 18 grados 2 décimas, es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, bastante más alta en San Juan en este momento, 25 grados 6 décimas. Regresamos justamente a esa provincia para el segundo tiempo en esta Copa Argentina a través de la Televisión Pública.